¡Oh, no! ¡Shh! ¡Parecen que están tontos viendo! Iré con cuidado para que no se enteren de nada. Pienso en robarles todos los regalos de Navidad. Y como voy vestido de Santa, nadie sospechará nada. ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha sido esto?! ¡El armamento de ladrones se ha activado! ¡Voy a comprobarlo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azama Dogs! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Parece que por aquí ha pasado alguien! ¡Huele a un mano! ¿En serio? ¿Quién es ese? Si es un ladrón, ¿esconderse detrás de unas cortinas transparentes? ¡Perfecto! ¡Este escondite es genial! ¡Parece que esta perrita no es bolita! ¡Ni se da cuenta que estoy aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Ya puedes salir, ¿eh? ¡Mi trampa de tectaladrones funciona a las mil maravillas! ¡Así que hace un rato que sé que estás ahí detrás! ¡Eto! Ego es igual de pilleno que siempre No se puede poner trampas a Santa ¿No ves que tengo una reputación? ¡Anda! No es un ladrón ¡Es Santa Claus! ¡Estás muy delgado! ¿Qué te parece si abres conmigo los regalos de Navidad? Vale Pero luego me voy pitando Que hay muchos perritos esperando mis regalos ¡Venga, perrita! ¿Qué regalo abrimos primero? ¡Ese, Santa! Vale, pues vamos a ver qué te ha traído Santa Digo, ahora verás qué te he traído ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que me vas a arrancar la mano! ¡Guata! ¡Un reino de Navidad de goma! ¡Qué chulo es! ¿Te ha gustado? ¡Me ha encantado, Santa! ¡Es mío, es mío, es mío! Vale, ahora abriremos este ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ábrelo ya, ábrelo ya! ¡Oh, qué monito más chulo! ¡Ego, es chulo, sí! ¡Pero abrimos otro regalo! ¡Vale, pues abrimos este mismo! Yo te ayudo ¡Anda! ¡Una rasquilla de peluche! ¡Es súper mona! Pero si me lo has regalado tú ¿Por qué te sorprendes? ¡Uy, toma, toma! ¡Mira qué divertido! ¡Último regalo! ¡Quisiera! ¡Quisiera! ¡Un lote de productos para perros de Navidad! ¡Bien! ¡Es justo lo que había pedido! ¡Mira tu pompita! ¡Qué chulada! ¡Bueno, Gasha! ¡Es hora de que me marche! ¡Sobre todo no hagas ruido! ¡Que no querrás que descubran la santa! ¡Shh! ¡Oh! ¡Llámame a la policía! ¡Hay un hombre de rojo en ese balcón! ¡Oye! ¡Es don santa! ¡Feliz Navidad de Navidad!